Problema número 10 Vamos a resolver la integral indefinida de 2 sobre la raíz cuarta de x al cubo más 6 sobre 5 por la raíz de x menos x de x Bien, lo primero que realizaré es separar a toda esta expresión en tres términos y a cada uno de ellos le aplicaremos la integral de forma individual También de una vez vamos a sacar los términos constantes fuera de la integral Para el primer término en color verde nos quedaría de la siguiente forma 2 es constante, sale de la integral Nos queda en el denominador la raíz cuarta de x al cubo Aplicamos la ley de los exponentes para convertir esta raíz y poder expresarla en forma de un exponente fraccionario ¿Qué nos quedaría? x Su exponente va al numerador x a la 3 sobre y en el denominador colocamos el índice del radical sobre 4 Quedaría x a la 3 cuartos Bien, está en el denominador Para poder integrarlo de forma simple lo voy a pasar al numerador simplemente realizando un cambio de signo en el exponente y nos quedaría x a la menos 3 cuartos de x Aplicamos el mismo procedimiento para el segundo término en color naranja y para el tercero y último pues simplemente nos quedaría la integral de x Bien, siguiente paso vamos a resolver las integrales En el apartado número 1 en color verde para el primer término nosotros tenemos la forma x elevada al exponente n de x por lo tanto esta integral se resuelve de la siguiente forma simplemente va a ser x elevado a la n más 1 sobre n más 1 en este caso n es menos 3 cuartos más 1 sobre menos 3 cuartos más 1 Bien, de forma similar para el segundo caso y de forma similar para el último en este caso x su exponente es 1 nos quedaría x a la 1 más 1 que sería 2 sobre 2 y puesto que ya resolvimos las integrales hay que agregar una constante c de integración En el siguiente paso simplemente vamos a realizar las operaciones correspondientes y vamos a simplificar nuestros términos por ejemplo, para el que se encuentre en color verde sería menos 3 cuartos más 1 recuerden que el 1 es lo mismo a tener 4 cuartos por lo tanto menos 3 cuartos más 4 cuartos el resultado es 1 cuarto lo mismo en la parte inferior Bien, ese procedimiento para el segundo en color naranja y el último que es x al cuadrado sobre 2 ya no hay nada más que hacerle se queda tal cual Bien, ahora vamos a quitar esta fracción vamos a aplicar la ley del sándwich y simplemente nos quedaría 8 que multiplica a la raíz cuarta de x más 12 quintos por la raíz de x menos 1 medio que multiplica a x elevado al cuadrado más una constante c de integración Bien, con eso terminamos este problema espero sea de tu agrado Gracias